Hola nenita bendición Te extraño mucho, te quiero, feliz cumpleaños, espero que lo estés pasando bien y te espero el 18 de enero para que celebremos con todos Bueno nenra, te deseo feliz cumpleaños, que la pases muy bien Yo sé que la vas a pasar muy bien porque estás con tu hijo Y eso es lo mejor que hay Y que la pases bien chévere, todo bien y te quiero mucho Deseamos que pases un super feliz cumpleaños y que cumplas muchísimos años más Pásala bien, disfrutas mucho Te queremos, feliz cumpleaños Deseamos que pases un super feliz cumpleaños y que cumplas muchos años más Pásala bien Hola nena, nosotros te deseamos desde Francia un feliz cumpleaños Espero que la pases muy bien y que cumplas mucho más Te queremos mucho Soy un super feliz cumpleaños 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 Que la pases chévere, te queremos mucho Nenita, feliz cumpleaños Te queremos mucho Un beso Hola nena, buenos días Que pases un super feliz cumpleaños Que te estamos esperando aquí en Miami Para una gran sorpresa Sabemos que te va a gustar Te queremos mucho Que pases un día al mundo con el paseo que te va a dar de azul Y con ese abrazo que te viste esta mañana Bueno nena, esperamos que todo lo que tenemos preparado Hola nenita Cumpleaños feliz Ya te lo voy a cantar Cumpleaños feliz Te deseo yo a ti Cumpleaños nenita Cumpleaños feliz Y bueno Como verás aquí el día en tu cumpleaños en Chabadito con la operación Pero yo espero salir adelante Y espero que para el año que viene Te nos considere y estés aquí con nosotros ¿Qué te parece? Gracias mi vida, hasta luego Nenita, hola Feliz cumpleaños, espero pases un excelente día Menos mal y gracias a Dios que están todos juntos allá Espero la bendición a todos los muchachos Espero que la pases chévere, te quiero mucho Feliz navidad y feliz cumpleaños Hola nenita Feliz cumpleaños mi niña Espero que la estés pasando rico Disfrutando de todo ese amor de familia Que está contigo de bien lejos Y con el amor de tu vida que es tu hijo Recuerda todas las cosas buenas que te he dicho Y las malas también para que hagas allá Acuérdate que si uno hace cosas malas No deja huella en esta vida Es a reírse, a disfrutar Y a desconectarse del mundo y las problemas Que tengan una excelente navidad Con muchísimo amor, mucho respeto para ti Y un enorme, bello Y que es uno de ellos de grandes momentos Año nuevo Te quiero mucho nenita Bueno nenita, aquí en Vista Alegre Grabándote esto Deseándote feliz navidad Própero año nuevo Y sobre todo feliz cumpleaños Como viene en enero Estamos aquí en Vista Alegre Nos hace mucha falta Igualito te vamos a guardar tu hallaca de carabota congelada Así que no te preocupes Que cuando vayas las tienes aquí Feliz cumpleaños nenita, te queremos Chao Oye nenita Hoy en el día de tu cumpleaños Te deseo muchas felicidades Y que sigas cumpliendo muchísimo más Mi deseos son grandes De tu hermano Guillermo Gordo ¡Sabroso! Para la historia Nenita bendición Feliz cumpleaños Espero que la pase genial Espero que este cumpleaños sea inolvidable Pues gran parte de la familia está ya contigo Estoy feliz por ti Porque vas a celebrar con tu hijo Y bueno, con todos los que te queremos Desde la distancia te mando un abrazo Espero que tengas un día súper especial Bendición, te quiero mucho, feliz cumpleaños Hola nena Espero que bueno, que ese día de tu cumpleaños la pases muy bien La vamos a pasar todas juntas Casi que toda la familia serrano juntas Bueno, espero que lo disfrutes mucho Y bueno, te quiero mucho, feliz cumpleaños Hola nena Feliz cumpleaños Espero que la pases bien junto con toda tu familia Ve lo que te puedo decir Estoy en tu cuarto, te invadí hoy Tienes invasión Pero te deseo una feliz navidad Y mucha salud Mucha salud Un besote a todos Un fuerte abrazo amigo Está grabando Ahora Feliz cumpleaños nenita Que la pases fino Mira, aquí está tu gorda Grandísima Estoy aquí con el Valle con Carmen Feliz cumpleaños nena Que dios ustedes muchos años de vivir salud Te quiero muchísimo Saludos a todos por allá Un beso Un beso fuerte Un abrazo gigante a todos Que la pases muy rico Que cumplan muchísimos años más Te quiero gigante Beso Pero de ti Me enamoré Hola nena ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños Espero que la estés pasando muy bien Allá con los tuyos Con tu hijo Oye Lo que quiero decirte Que ellas hay en la vida Que nunca podemos jamás olvidar La crema La crema Esa Esa No sabes alma mía La llevaré prendida en mi ser Como ayer Y es que no puedes hablar A que Hola nenita, espero que pases un feliz cumpleaños, que la pasemos todos juntos felices, que siempre recuerdes este cumpleaños que siempre va a ser especial, y bueno, te quiero mucho. Buen aniversario, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, me gustó que te mandé a traer desde Nueva York, bueno, vamos a celebrar hoy en día, vamos a comer bastante parrilla, feliz cumpleaños, espero que la tengas pasando fino, y bueno, nada, a verte pronto, para tomarnos unas coronitas, así, feliz cumpleaños, un besote. Buena feite la nena, buena feite la nena, buena feite, buena feite, buena feite la nena, cumpleaños, feliz 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 cumplea cumpleaños la nena cumpleaños feliz feliz cumpleaños nena bendición espero que la estés pasando súper bien espero que esté disfrutando tu viaje y bueno desde aquí de canadá te mandamos muchos saludos y te queremos mucho que no quieren decirle algo sí que tú dices que yo te quiero mucho chau 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 muchos besos los queremos mucho que la pasen bien bye bye ah